Aquí estamos en el segundo piso del museo de Holly Davison Ya que se me va a acabar la pila, así que no voy a poder grabar más Voy a grabar lo poquito que pueda Vamos a ver otras motos, pero un poquito más nuevas Y vamos a ver cómo nos sale el video Aquí ya vamos caminando para... Vamos a ir, tenemos que bajar para el primer piso Vamos a ver qué se ve para acá Miren, aquí es el primer piso para abajo, miren Ahora vamos a bajarnos para allá Para exhibir el carabando, miren Vamos a bajar por las escaleras Ahí está, miren, otra Harley Vamos a bajar por las escaleras A ver qué se ve para acá Aquí ya están un poquito más nuevas Un poco más, modelo más Lightly 51 Esta se ve bonita también, miren Wow, qué trabajo, wow Un poco más blue Aquí está otra aquí es pura clásica, aquí casi no hay de las modelos, hay de todo, pero hay más de las clásicas aquí están varias motos y siguen saliendo más motos esta es una de las más nuevas la 2008 qué chula la moto wow aquí casi no hay de las más nuevas, son puras clásicas no hay de las más nuevas 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 Gracias.